El origen de mis principios. Nunca habría imaginado un mejor lugar para nacer. Este pequeño rincón de los montes de Toledo es donde se forjó lo que siento y lo que soy. Rodeado de gente sencilla, sin grandes expectativas, pero sobrados de cariño. En aquellos años, el trabajo era duro, con jornadas sin horario, porque finalizar era terminar lo previsto. El respeto y la empatía eran los pilares fundamentales de nuestro día a día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video